Paquita la del barrio muere tras una larga enfermedad. Toda la reacción es punto la cantante mexicana Paquita la del barrio, famosa por temas como rata de dos patas, ni tú ni yo, cheque en blanco, ha fallecido este sábado a mediodía, según afirman medios mexicanos. La artista ha muerto hoy a las 16 y 20 horas de una enfermedad que sufría desde hace tiempo, circunstancia que no había hecho pública. Paquita la del barrio se ha ido a un mundo mejor. Su hermana, Viola Viveros, ha sido el encargado de comunicar su fallecimiento, Paquita la del barrio nos ha dejado. Se ha ido a un mundo mejor, donde su humanidad, su inconfundible risa y su extraordinario talento brillarán para siempre, ha dicho. Ha fallecido tras una enfermedad que había atacado su cuerpo, en palabras de Viveros. La suya ha sido una fuerza imparable, que la ha impuesto en la cima. Una voluntad de hierro que nunca la ha abandonado hasta el último momento, sostenía su hermana. Su muerte ha conmocionado a la sociedad puesto que se desconocía que sufría una larga enfermedad. Reacciones a la muerte de Paquita la del barrio. Brillante y querida por todo el mundo, el mundo de la televisión y la música lamentan su pérdida. . Ana Gabriel también quiso hacer un homenaje a la artista mexicana señalando que se trataba de toda una leyenda, y una mujer única de energía contagiosa. La fiesta no será lo mismo sin ti, asegura la intérprete.Otros famosos del mundo de la televisión que han lamentado la muerte de Paquita la del barrio son Yolanda del Río, María José o Marco Antonio Solís. . Era una estrella cercana, divertida, una bestia televisiva, asegura Martínez.La cantante Lupita D'Alessio también ha lamentado la muerte de Paquita la del barrio, querida y admirada, referente, rompiendo barreras, quien no ha bailado o cantado sus canciones. . Ha escrito junto a una foto con la artista mexicana . Los famosos que buscaron un puesto político y fracasaron. . Este domingo se desarrollan en México las elecciones 2022, que definirán las gubernaturas de seis estados de la República. . Recordamos los casos de algunos famosos que no lograron hacerse de un puesto en la política en elecciones . Este domingo se desarrolla la jornada electoral en la que Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca y Quintana Roo renovarán sus gubernaturas. . Las elecciones 2022 se vislumbran como el anfitrión de una tensa disputa pues, según las encuestas, el bloque de la oposición, Alianza Va por México, estaría en riesgo de perder al menos dos de sus gubernaturas ante Movimiento Regeneración Nacional, Morena, y sus aliados. . En tanto, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, defenderá por conservar sus dos bastiones, Oaxaca e Hidalgo, . Mientras que Acción Nacional, PAN, abogará por el gobierno de Aguascalientes, la única entidad cuyos pronósticos vislumbran para favorecer al blanqueazul. . Ante este panorama, recordamos que algunos famosos han intentado probar suerte en el ámbito político, al cambiar los escenarios o los foros de televisión por un puesto ya sea en la función pública local o en una curul de San Lázaro. . . . . Gracias por ver el video